Enemigo, deja la caja Vienen, vienen, vienen Sí, 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 déjalo Ya, ya, deja la caja Dejala acá, déjala acá Que me voy a ir acá arriba Ultra 1, caja de armas asegurada Atención, hay operadores enemigos Rastreando tu ubicación Ay, bot de mierda Me bajó, bot de mierda Oye, te remataron Arriba, venía donde estaba yo, Basti Arriba, al tanque Acá De ahí arriba Por el costado andaba, Basti Ahí, ahí, subíamos En el área Mantente alerta La matriz no tiene armadura Hay una que no tiene armadura Marcando los miles Ahí, ahí, ahí Ahí sí Ven para subirte más arriba todavía Su madre va Cuidado, cuidado Muy bien Venieron Espera Sí, que tenías que haber ido allá arriba Sí, estábien hasta la vía Y porque ahí en el cartel te dan de todos lados Son aquí Ultra 1, uno de los tuyos fue abatido y solicita reanimación No, mira ese pelotón no me ha visto Cuídense a la marca Son los que ya Tenga, t sé, tío Tenga, tío Tenga, tío No me acuerdo de dónde están Bien, ahora Dispara al lado del otro Al que está vivo Eso no te lo esperabas Ahí está el 0-0 Movimiento enemigo detectado Ave de extracción marcada Ahí está Marcalo, sí Más o menos lo que es donde están Y haces doble clic y se lo puedes marcar Está muerto Y haces doble clic en el chupo Hacer el video Más o menos lo que estoy sacando Más o menos lo que está resuelto no esta no hay nadie solo bots